Producciones musicales, pero pasa, presenta A la guaracinita, la chinita linda del callejón de Guaylas Ni contigo, ni sin ti, esta vida no es vida Ni contigo, ni sin ti, puedo encontrar consuelo Tan solo me es mi tormento Contigo todo es problema, las niñas, las discusiones Por tu carácter insoportable Sin ti me siento sola, triste y abandonada Porque tú eres el ser querido Eres el amor de mis amores Siempre acompañado por la gran banda internacional Santa Cecilia de Carac La que siempre está en tu corazón Ni contigo, ni sin ti, puedo encontrar la calma Ni contigo, ni sin ti, puedo alcanzar la dicha Esta vida ya no es vida Contigo ya no hay comprensión, tranquilidad ni futuro Por tu manera, por tus desdénes Sin ti no valgo nada, la soledad me consume Este corazón no se resigna Abandonarte, abandonarte ni olvidarte Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Con la guaracinita La chinita linda del Callejón de Bailas Contigo con tu presencia Mi vida es un martirio Por tu manía, tu forma de ser Somos dos seres distintos Somos agua y aceite Nunca llegará la felicidad Sin ti y sin tu presencia Mi vida no vale nada Día y noche me siento morir De día quiero mirarte De noche te estoy soñando Es el capricho de mi corazón Recorriendo todo el departamento de Ancas Callejón de Bailas Todo el Callejón de Conchucos Cantando de pueblo en pueblo La guaracinita Y la gran banda internacional Santa Cecilia de Cata La guaracinita La guaracinita